No me importa No me importa No me importa Ya lo ves Lo que importa No lo sé ¿Qué te importa Dónde voy? No me importa Si me crees No me digas Que ya sé No me importa Lo que es Algo tenemos que hacer Al más bueno Hay que tener Chicos vienen Chicos van Chicos en la trama Yo voy a besar Un papito Voy a agarrar Ya buba, buba Si está bien No me importa No me importa No ¿Qué te importa? ¿Quién te crees? Fal romance Que me crees Al que importa No lo ves Si te importa Yo me voy Chicos vienen Chicos van Chicos en la trama Yo voy a besar Un papito Voy a agarrar Ya buba, buba Si está bien No me importa No me importa No Es un lastre Que te atrapen Si tú crees Que te ven Nadie te va a detener Es coger Quién va a ser El que te puede detener Carizó más Para mí están Todos bien Chicos vienen Chicos van Chicos en la trama Yo voy a besar Un papito Voy a agarrar Ya buba, buba Si está bien No me importa No me importa No Chicos vienen Chicos van Chicos en la trama Yo voy a besar Un papito Voy a agarrar Ya buba, buba Si está bien No me importa No me importa No Siempre se van a acordar Y ahora sí les va a importar Todo por un buen papito Siempre tuya pero infiel Algo buena, algo cruel Lo que ves Eso no es Quiero verte entretener Decorarme con tu ser A mi ego engrandecer Quiero verte que estás hecho Ven y enséñame tu pecho No me importa Si eres mío O sea Entiéndeme lo que te digo O sea Eh, eh, eh Vámonos un lugar Mejor el Reven Aquí ya se murió Eh, eh, eh Algo bien Verde A ver otra vez Esas nacas Ya ni te despido Vámonos Chicos vienen Chicos van Chicos en la trama Yo voy a besar Un papito Voy a agarrar La uva, uva Si está bien No me importa No me importa No Nada me importa 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 Gracias por ver el video.